Hace mucho tiempo se escapó de mi voz una canción Pero era pequeño para salir a gritarla Hoy tengo el poder de estar aquí, hoy tengo la oportunidad De contarles lo que puede hacer mi alma Desde aquí yo te cuento lo que me pasa por dentro Lo que sale de mi centro y que crece de mi pecho Que sabemos que ese Dios, ese mundo queda azul Y que hoy dejo salir para que pueda vivir En un fall, en un sol, en si de amor Me da lo mismo En un show o en una canción Si suena el corazón, me da lo mismo Solo hay que querer y no dejar que tus sueños queden atrás Hace sonar las cuerdas a los cuatro vientos Romance musical de tiempo atrás, hoy llegan más allá Toda distancia queda corta para esos tipos Que suenan en la ropa y se mueven en la cueva Para saltar en el rato y secar la lengua Pero sueltan como saltan en la escala de vida larga Aquí vienen esos tipos colores En un fall, en un sol, en si de amor Si suena el corazón, me da lo mismo En un sol, en una canción Si suena el corazón, me da lo mismo En un fall, en un sol, en si de amor Si suena el corazón, me da lo mismo En un fall, en un sol, en si de amor Me da lo mismo En un sol, en una canción Si suena el corazón, me da lo mismo Me da lo mismo Me da lo mismo ¡Suscríbete al canal! 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 Dime por qué te encerras en tu armario A tus escuerdas, a tu voz, tus manos ¿Por qué dejaste a tus sueños amarrados? Tanto que te excitaron la alegría a ahogar el llanto Por bien que argentino sea este cristiano Puede cantar sin problemas este ritmo cubano Porque tiene muy, muy en claro Que en su corazón no hay fronteras ni cantados Esta presión que crece en mi pecho como una y mi Soledades no es más que la angustia del insatisfecho Así que larga todo, mete de púas, terrazas y techo Rompe el pan que canta, que te tiene amarrado La pata, todo lo que no hace falta Pa' el camino y miro es tu vida y el reto Te pido la inspiración primera Que es lo que te corte en la venta Es tierra, es tierra, es tierra, no la pata Hay una cierta, la cierta desata Y a un todo lo que ya está suelito Te grito que nadie te corte el vuelo Sin techo, sin techo, sin techo son Sin techo, sin techo, sin techo son Sin techo, sin techo, sin techo, sin techo, no ¡Hua! Después de un tiempo volví a sentir Que mi corazón palpitaba a mí No fue en el hospital, no, no Fue algo casual en un bar Desde ahí no me despegué de vos Nuestros labios comenzaron a vivir Y así pasaron los días Y con vos yo quiero toda mi vida Junto a las estrellas duermo en luna llena Sueño que en la tierra camino con vos Junto a las estrellas duermo en luna llena Sueño que en la tierra camino con vos Nunca me gustaron las cosas que anoté Unos pocos meses y escribimos fantasía Nosotros unidos en una conexión Música, tambores y con vos amanecía 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 Ya son muchos años Amores desencuentros Peleas fortalecen Y seguimos igual Esto es real Esto es especial No soltes mi mano Llévame a volar Junto a las estrellas duermo en luna llena Sueño que en la tierra camino con vos Junto a las estrellas duermo en luna llena Sueño que en la tierra camino con vos U, camino con vos U, camino con vos U, camino con vos No, no, no No, no, no Luces, quiero tus luces prendidas Quiero la luz encendida Los faros que alumbran tu vida Que no se apaguen jamás Luces prendan velas Para esta subida Que la mecha se apague enseguida No la trates de soplar Si la vela está ardiendo Y tu mente está en llamas Nos prendemos fuego Y tu piel está ardiendo Como un ave pení Después de ser fuego Luces Que prenden y apagan tu vida No te pierdas en esta corrida Que la muerte sonríe muy fría Y el caldero se va a calentar Esta mierda prende fuego Tu vista y tu vida Se quedan dos líneas Vas a ver mil colores Que destellan deprisa Y dejan su luz cenizar Y dejan su luz Esta mierda prende fuego Tu vista y tu vida Se quedan dos líneas Vas a ver mil colores Que destellan deprisa Y dejan su luz cenizar Si la sombra oscurece Esta noche tan fría Con nuevas pesadillas Demóstrame el calor De tu cuerpo Que aprendemos A vernos de nuevo Que esperan que el calor De tu cuerpo Que destellan deprisa Con nuevas pesadillas Caminando cada calle en cada barrio Pasan a tu lado y ni te enteras Ni siquiera te detienes a pensar Porque cuesta imaginarme su pesar Cada día una nueva aventura La de volver mañana a despertar Para otra vez andar las mismas calles Sin saber como carajo caminar Pequeños hombres invisibles Obligados a dejar su sueño atrás Lugas amargas a verdes que no caen Arrancados por esta sociedad Y de arriba solo caen nuevos palos Nuevas manos que nos vienen a robar Una mano te la meten al bolsillo Y la otra te la meten por detrás Más y más de estos hombres cada día Más y más invisibles quedarán Nuevos rostros que se pierden en la vida Porque no lo sabemos mirar Pequeños hombres invisibles Pequeños hombres invisibles Obligados a dejar su sueño atrás Frutas amargas a verdes que no caen Arrancados por esta sociedad Arrancados por esta sociedad Arrancados por esta sociedad Quiero decirte al oído Tantas cosas preciosas Estoy sintiendo por ti Que te quiero, que te quiero, que te adoro Eres la mujer que he soñado Que me haces muy feliz Que cuando no estás Me falte el aire Eres la mujer que he soñado De mi existir Amor por favor Nunca me faltes Porque tú eres todo Para mí Nunca me faltes Nunca me engañes Que sin tu amor Que sin tu amor Ya no soy nadie Nunca me faltes Nunca me engañes Que sin tu amor Que sin tu amor Ya no soy nadie Nunca me faltes Nunca me faltes Nunca me engañes Que sin tu amor Que sin tu amor Ya no soy nadie Nunca me faltes Nunca me faltes Nunca me engañes Que sin tu amor Que sin tu amor Ya no soy nadie Nunca me faltes Nunca me engañes Que sin tu amor Que sin tu amor Ya no soy nadie Niños nacidos en cautiverio Por culpa de su progenitor Mamadera de leche agria Y juguetes de cartón Una leonera a tu casa Que jamás era un hogar Pagando el precio de una condena Falló de un juez sin saber de vos Pero tu vida está marcada Desde tu concepción Alguien metió la pata En un zapato que no calzó Hoy sos un niño inocente Mañana un hombre con mucho rencor Repudiando un sistema Que te encerró en una caula Antes de poder ver el sol Antes de poder ver el sol Antes de Primera fila en esta pesadilla Sin pagar entrada para este show Protagonista de un cuento que Más que de hadas es de terror Ahora que tu puerta está abierta No sabes si quieres salir Tienes la libertad en tus manos Pero tu jauría se queda ahí Pero tu vida está marcada Desde tu concepción Alguien metió la pata Sin darse cuenta Que tu vida arruinó Hoy sos un niño inocente Mañana un hombre con mucho rencor Repudiando un sistema Que te encerró en una caula Antes de poder ver el sol 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 Hoy sos un niño inocente, mañana un hombre con mucho rencor Repudiando un sistema que te encerró en una caula antes de poder ver el sol Hoy sos un niño inocente, mañana un hombre con mucho rencor Repudiando un sistema que te encerró en una caula antes de poder ver el sol 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 Antes de... Corrían los primeros días de aquel septiembre Y una nariz asoma desde ese vientre Afuera hay muchas cosas por ti esperando Ansía en la magia eterna, la de tus pasos Entre risas y fútbol fuiste creciendo Y unas patitas chuecas ibas teniendo Perseguías la pelota y ya danzabas Y todas las macetas vos reventaban Hasta que te llegó la famosa edad de pavo Te iba con los pibes desde el normal hasta cualquier lado Por el chayao anda ese primer antro Ese que alimentó lo que son tus pasos La cumbia del macetero Esa que solo hoy baila La cumbia del macetero Bailarín de tierra preparada La cumbia del macetero Esa que solo hoy baila La cumbia del macetero Bailarín de tierra preparada Bailarín de tierra Hoy tienes un DT El turco de los rulos Con un cigarro en la mano te va diciendo Hace los surcos Acaricia el cachorrito O sembra la maceta Esa es la que mejor sale toda tu vida Rompite de esas Pásalo en los sobrenombres Damello, nariz y otros Narigón es el que queda Y macetero se lo ganó solo La cumbia del macetero Esa que solo hoy baila La cumbia del macetero Bailarín de tierra preparada La cumbia del macetero Esa que solo hoy baila La cumbia del macetero Bailarín de tierra preparada Bailarín de tierra preparada ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esas que dicen lo malo enseña a vivir Esas que dicen lo malo enseña a no dar con la misma piedra Todo, 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 todo está al alcance De asesinos, de asesinos, de asesinos, de asaltantes Que no roban, que no roban, que no roban tu dinero Ya se meten, ya se meten, ya se meten con tus sueños Date cuenta, no hay derecho Confía en vos, está en tu pecho También está en tu cabeza, mueve piezas Pero con ella Porque unidas sentimientos Pocos son los desaciertos Cuando todo anda junto Sos más vos que en cualquier momento Solo vos podés saber jugar tu juego Solo vos ponés las reglas en el tamero de la vida entera Todo, 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 todo está al alcance De asesinos, 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 de Que no roban, que no roban, que no roban tu dinero Ya se meten, ya se meten, se meten con tus sueños Se meten con tus sueños Y se meten con vos Y se meten con tus sueños